Don Daniel Lacalle, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues fenomenal y te agradezco, te voy a robar muy pocos minutos porque te he sacado de una cena importante y has tenido la amabilidad de atendernos a estas horas de la noche. Oye, ¿qué opinas de los datos? Bueno, vamos a empezar mejor por el paro. Hoy hemos conocido, ya lo sabíamos, pero bueno, hoy han refrescado los datos, le han dado al F5 los señores de Bruselas y de los 27 países de la Unión, pues nos sigue cabiendo el triste honor de ser... No es que tengamos un 12 y pico, es que doblamos la media de paro del resto de los países que está en un 6%. ¿De qué presume este gobierno? Ya sé que es una pregunta retórica y todos los viernes terminamos en lo mismo, pero es que es así, ¿de qué presumen estos tíos? A mí es que me sorprende, yo creo que además porque el gobierno si fuese realmente responsable, pues lo que tendría que tener es un mensaje de estamos haciendo poco a poco las cosas o lo que sea, pero es que tienen la desvergüenza de decir, te lo juro que es que hoy he leído del, entre comillas, economista de Podemos, que España es el país donde más empleo indefinido se crea. Y te entra como una especie de risa, porque claro, primero se acaban de aumentar, han puesto como indefinidos a todos los contratos de obra y servicio y estacionales, pero es que encima, o sea, claro, con la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea, la tasa de paro más subempleo más alta de toda la Unión Europea, dos millones de personas por encima de la tasa de paro oficial incluye Bruselas en el componente de desempleo e infraempleo, para que veas dónde estamos, ¿no? Y nada, pues oye, que como si viviésemos esta mañana y me voy al coche y digo, ¿qué radio estoy oyendo yo? Estoy oyendo una radio, no sé, de propaganda del PSOE. Estaban diciendo, vamos, que menos mal que vivíamos en España, que si estuviésemos en otro país del mundo, pues que estaríamos preocupadísimos. Es alucinante. Es alucinante. Oye, te quiero hacer una pregunta de un minuto a alguien que, aparte de que le queremos mucho porque es amigo, pero es que está todos los días viendo la caja de su negocio, viendo el dinerito que entra y que sale, lo que se deja la gente, la capacidad de gasto o de ahorro, que es Paco Cecilio. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Soy empresario, por lo tanto sé de lo que te voy a hablar y sé de lo que estás hablando. El tema de los contratos no es el contrato de obra y servicio, el contrato es el de fijo discontinuo. Eso, eso. El contrato fijo discontinuo es el que tú contratas a una persona, la tienes dos días trabajando y 363 en su casa y ese ya cuenta como contrato indefinido. Esas son las cifras que están maquillando desde el Gobierno. Sí, pero bueno, pero eso que no deja de ser una gran filfa y hemos hecho los números además, Daniel, estamos hablando, bueno, hasta dos millones podría haber flotantes no reconocidos. Es un maldito escándalo, pero aquí ves a estos economistas y te veo como te peleas, yo a veces entro como elefante en cacharrería sin ser economista, pero tienes una paciencia infinita, sobre todo en redes sociales, peleándote con economistas de Podemos y del PSOE. Porque es alucinante. Pero además lo más divertido es utilizar exactamente los argumentos que ellos utilizaban. Porque yo recuerdo en el año 2015, cuando estábamos todavía recuperándonos del desastre dejado por el Gobierno socialista, decían, en España no se crea empleo, se está repartiendo las migajas de lo que hay. Porque bajaban las horas trabajadas. Las horas trabajadas se han desplomado. En el año 2015, 2013, decían, no es verdad que haya tres millones y medio de parados, etcétera. Hay cuatro y pico por, como hablaba Paco, etcétera, por los fijos discontinuos, etcétera. Y cuando los fijos discontinuos eran 30.000, decían que el Gobierno de Mariano Rajoy precarizaba el trabajo indefinido. Y ahora que son un millón, dicen que es un récord de empleo. Es alucinante. Muy rápido, Daniel, la última que sé que te tienes que ir. Hoy, claro, pues han salido los señores del Banco de España. Porque, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que la gente tiene cada vez menos dinero y, consecuentemente, menos capacidad de ahorro. Se está desplomando el ahorro familiar, pero esto también se la fuma. Dirán que ayer le oí con Carlos Salsina Escribá, una de las perlas de Escribá, es que el Banco de España emite, vamos, le quitó el rango oficial, que los señores del Banco de España opinan a título individual. Esto es literal, ¿eh? Lo dijo ayer Escribá. En narices, en narices. Cuando él, no hace falta, cuando él era presidente de la AIREF y decía lo contrario a lo que dice ahora, pues parece ser que entonces hablaba a título personal y ahora, pues, usando la propaganda. Pero, bueno, vamos, es que esa constante utilización del insulto hacia los que les desmontan las mentiras, pues es lo típico, claro, es, vamos, típico de esta gente, ¿no? Está claro. Daniel Acalli, te agradezco especialmente esta noche estos minutos que nos has dedicado. Cuídate y te envío un abrazo. Abrazo fuerte. Gracias, Daniel.